...no más porque se va a enfriar la sopa. ¡Ya! Momentito, momentito, no importa, se calienta. Tenemos que esperar a la Charo y el Raúl. Ellos tienen que estar presentes porque es una fiesta sorpresa. Intento que se demore un siglo en traer el hielo. ¡Y salgo bien de la puerta! ¡La Charo y el Raúl, aquí escondamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Tocín, tocín! ¡En mi casa! ¿Qué haces en mi casa, Francisca? ¿Qué hacen ustedes en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? ¿De qué te conozco? Siempre he querido reírme en tu cara. Tú no me vas a quitar esta felicidad. ¡Fuera de mi casa! ¡Esta ya no es tu casa! ¡Acéptalo! Yo te vencí, perdiste. Me ganaste una batalla en el Icamacho, pero no me ha ganado la guerra. ¡Retírense de mi propiedad! ¡Nuestra propiedad! Porque ya tiene otros dueños y nosotros somos los dueños. Ustedes no han comprado nada. Nosotros la hemos comprado. El platanazo y la Charo compraron esta casa. ¿Y para qué te cuento? Si tú estuviste con ellos en la notaría. Y familia, ¿le arrancó el reventón? Buenas, doña Francesca. ¿Qué es aquí, doña Francesca? Haciendo el papelón de su vida. ¿Pero qué se puede esperar de una mujer horrorosa? ¿Que le arrebató el novio a una bella mujer comprometida? ¿Qué se puede esperar de una gran arpía? Sí, una gran arpía. ¿Qué se burló de los sueños de esta dulce niña del cuerpo caribeño? ¿Qué se puede esperar de una mujer? ¿De una Salomé? ¿Una mesalina? Sí. Una mujer que me robó la felicidad. Las ganas de convertirme en una gran esposa. ¡Una mujer de alcordia! Teresa, no tengo palabras para pedirte que me disculpe. ¡Chu, chu, chu con sus disculpas! No me interesan. Nunca voy a aceptar sus disculpas. Y debe valorar muy poco su vida para aparecerse aquí sabiendo que estamos todos reunidos. ¡Nona! ¿Nona qué se saca? Vino a malograrnos la ceremonia de compraventa. ¿Cómo es una experta en malograr ceremonias? Tumba las fiestas. O mejor dicho, ¡tumba las bodas! Yo sé que mis actos no estuvieron a la altura de lo que hubieran esperado. ¡Ya, Francisca! Ahórrate tu discurso, falso hipócrita. Doña Deli, para estar frente a la mujer que arruinó la boda de la tele, usted está muy tranquila, ¿no? Tengo mis motivos. ¿Verdad, Francisca? Fernanda y Azuna González. Nicolás muy pronto lo será. Isabela. ¿Te hablaste con ella? ¿O todavía no te ha perdonado? Meli, por favor, no hablemos de eso. Aquí no. Las lágrimas de mi hija me impulsaron a hacer lo que tú ya sabes. ¿Qué hiciste, mami? Justicia. ¿Qué clase de justicia? Divina. Ya pues, vieja, no nos vas a dejar con la yuca. ¿Qué pasó con mi mamá, Luna? ¿Por qué no quiere regresar? No pasa nada, Fernanda. Y ustedes no canten victoria. Yo voy a volver. Y la próxima vez que vuelve a traer al Marianito, tengo un par de cosas que decirle. ¡Sabe desgraciado! Caramba, doña Nelly. ¿Qué manera de dominar a doña Francesca? A lo mejor la puedes obligar a que le pida a Rafaela que regrese, vieja. Digo, digo. Doñita, ¿y cuál es su secreto? Aquí no ha pasado nada. Continuemos con la celebración. Grace, llama a tu mamá a ver si ya está bien. Gracias. Escucha esto, mi amor. Casita de campo, 300 metros cuadrados. Había construida 200, 3 habitaciones. Cochera para dos autos. En exclusivo y tranquilo condominio. Avenida, en los 6216, lote 3, Chaclacayo. Ay, Raúl, ¿será bonita? Supongo. Todas las casas de Chaclacayo son lindísimas. Sol, aire fresco, vida tranquila. Y a 40 kilómetros de las lomas. Grace. ¿Aló? ¿Hijita? ¿Por qué me llamas, mi amor? ¿Ha pasado algo? ¿Tu hermano, Jaimito? Ay, no. Ay, no, 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 no me digas. Ay, últimamente lo tengo tan desatendido. Mi hijo, mi hijo. ¿Qué? No, mamá. Tranquilízate. No le ha pasado nada a Jaimito. Solo te llamaba para saber si ya habías comprado la casa de Nicolás. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Quieres saber si compramos la casa. Ay, Raúl. Ella estaba tan ilusionada. No sé qué decirle. No se lo digas ahora. Esas cosas, además, hay que decirlas personalmente. Hijita, todavía estamos en la notaría. En unos minutitos vamos para la casa, ¿sí? Ay, chao, mi amor. Me da tanta penita. Bueno, tampoco es para hacer un velorio con la noticia, ¿no? Sí, en la notaría. Entonces, la compra y venta ya es un hecho. La celebración siguiente. ¡Hipi, hipi, 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 brava! ¡Hipi, hipi, 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 brava! Yo no sé cómo haces, pero tú me compras una casa igualita. ¿Qué cosa? Yo no me deja que la Charo se cree más que yo. Mamá ¿Qué fue todo eso? ¿Qué le hiciste a mi mamá? Yo... La avergoncé Los avergoncé a todos Y es algo que Isabela nunca me va a perdonar Sí, pero... Doña Nelly dijo algo así Esta mujer es pura cizaña Dice barbaridades para indisponernos unos contra los otros Ves, deberíamos estar dentro de la casa y estamos afuera No, no, si estamos afuera es porque te seguimos El alejamiento de Isabela No lo voy a poder superar Es que tú eres experta en pelearte con tus hijas Primero mi tía Rafaela y ahora mi nona ¡Ey, ey, ey! Claro, como ahora eres una González Crees que tienes el derecho a fastidiar a mi nona Ay, Nicolás, no lees tonterías Bueno, nona ¿Vendiste o no vendiste la casa? No la vendí Nuestra casa no se vende ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh! Eso quiere decir que ya no me tengo que casar con Grace para quedarme ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! No le hagas caso, nona Tonterías de un sonso con rabo de paja ¡Ja, ja, uh! Es hora de volver a unir a nuestra familia Eso tienen que empezar hoy mismo Uy, pero sacar a los González no va a ser fácil Vamos a necesitar ayuda ¿Matones? No, no, nada de eso, no Pero nos falta algo de fuerza De eso me encargo yo ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con todo este tiempo libre? Aló, sí Señorita Fernanda Sí ¿Cómo está? Bueno, aquí estoy en mi clase de artes marciales mixtas Sí ¿Qué se le ofrece? ¿Cómo? ¿Que vuelva a casa? Para atender a toda esa manada de salvajes Bueno, yo sé que ahora son de su familia Pero me pide demasiado ¿Aló? ¿Peter? ¡Madame! Peter Yo quiero Necesito que me ayudes a recuperar todo lo que he perdido Empezando por mi casa ¿Peter? Sí, sí Sí Voy en camino, madame ¿Sí? Yo sé que tiene que estudiar para los exámenes Pero dile a Johnny que deje unos minutos los estudios Y venga a compartir con la familia este nuevo tiempo Por supuesto Un triunfo más de la desgraciada esa de Charla ¡Chirley! Sí, mami Anda y busca a tu hermano, ¿eh? Ay, ¿por qué yo? Porque eres una chica linda, educada Que hace caso a todo lo que le dice a su madre Ya está bien Esperé que salieran por las buenas Pero no me dejan alternativa ¡Salgan de mi casa de una buena vez! ¿Quién lo dice? La dueña de esta casa La Charo y el Platanazo compraron la casa Efectivamente Me encontré con ellas en la notaría Y me di cuenta de que no quería vender la casa Por eso me atrevo a volver a las lomas A pesar de lo difícil que va a ser para mí Convivir con ustedes Teresa, te pido disculpas Por haberte hecho pasar el peor momento de tu vida Te pido disculpas, Nelly Don Gilberto Pepe, Lucho Pero las cosas se presentaron así Y... Ya no puedo hacer nada para dar marcha atrás ¿Y tú qué dijiste? Me disculpo con todos los agraviados Y todo sigue como antes Yo sé que nada volverá a ser como antes, Nelly Está bien Está bien No vendiste la casa Muy bien Pero yo... Yo te exijo Después de todo el daño que nos has ocasionado Como mínimo Nos debes dar esta casa como reparación civil ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo no me pongo reparación! ¡Ya, ya! Eso es algo que no va a ocurrir ¿Por qué no? Nos merecemos una reparación civil Vamos a las notarías Ponle la casa a mi nombre ¿Que yo ponga en mi casa tu nombre? ¿A santo de qué? Yo no voy a permitirle una escaterva de gente horrorosa Pulule por las habitaciones Y se adueñe de algo que a mi familia le costó mucho trabajo construir Hemos tenido momentos de tensa calma Pero de ahí a dejar que una mujercita insignificante y arrivista como tú Se llene la boca diciendo que... ¡Acabó con la familia Maldini! ¡No lo voy a consentir! ¡Oh, caramba! La señora estirada y petulante volvió a las andadas ¿Y qué nos vas a hacer? ¿Ah? ¿Nos vas a sacar a escobazos? Sería una opción No te atreverías Tú no te comportas como una callejonera Pruébame Palomita Mejor nos vamos, ¿eh? No, Gilberto Yo no me voy de aquí sin recibir una satisfacción ¿Quieres que te dé una satisfacción? ¿Me la merezco? ¿Peter? ¡Ah! Por favor Peter ya no está Y se renunció Me llamaba Maldon Peter, por favor, tráeme una escoba Enseguida, Maldon Francisca A mí no me engañas No quiero engañarte, Nelly Pero sí como has querido reírte de mí desde que me conociste Yo también quiero hacer algo Desde que te vi por primera vez en la casa de mi padre ¿Ah, sí? ¿Y qué querías hacer? Su escoba, Maldon Esto Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente A todos los invito Porque al punto hay sitio Ya sé por qué la enana esa disfruta tanto golpeando con la escoba Es relajante Es relajante Pero ¿sabes qué? Después de esto las cosas van a estar mucho peor, ¿no? ¿Y? ¿Pita champán? No hay No importa Brindaremos con lo que encuentres Bueno Florita, mira la cara ¿Ven? ¡Venga! 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 ¡Venga!